Buenas tardes. Mañana es un día clave, mañana se decidiría que se amplía o no. ¿Es función de Patricia Benavides? Sí, yo creo que no va a suceder. Las cosas tienen que hacer de acuerdo a la ley sin abusar de ella. Tal como están dadas las disposiciones, debe hacerse lo que corresponde. No fijarse en la persona, sino en la ley y cómo se puede aplicar. Entonces, ¿cree que se dé esta... ¿Puede llevar la regresación? Yo creo que puede regresar, ¿de acuerdo a cómo están las cosas? Es posible, la ley lo permite. ¿Estaría en contra de la suspensión? ¿Perdón? ¿Estaría en contra de la suspensión? Sí, estaría en contra de la suspensión. Me parece que es un abuso del poder lo que están haciendo. Ahora, congresista, se ha conocido, ha habido una nota... ...respecto a que el uso de la presidencia de la mayoría de 25 millones de soles. Vale, bien, en el mismo, sería la presidencia del gobierno. Quería preguntarle, ¿cuál es su posición respecto a la desigualdad? ¿Qué es la creación de esta figura, mejor dicho? El vocero presidencial, ¿y si ustedes pedirán de repente algún tipo de información adicional? Fíjese, es una decisión de la presidenta realmente la contratación del vocero. Si le es de utilidad y va a estar en comunicación con los medios por esa forma, lo podría hacer. Pero lo que pasa es que no hay una política comunicacional adecuada. Se resiste mucho a darle información cuando la tienen. Después se llevan, se pasan el tiempo contestando lo que no dijeron. Creo que es una decisión presidencial de cómo quiere llevar su liderazgo comunicacional realmente. Me parece exagerado el sueldo que le han puesto. Gana casi dos veces lo que gana un congresista. ¿Ustedes pedirán algún tipo de información justamente por eso? No, es un tema del Ejecutivo, honestamente. No está infringiendo la ley, es una decisión que han tomado. Congresista, Renovación Popular avala este evidente rechazo a la suspensión de Patricia de Navío. Señalan que el Congreso es el número de la potestad para levantar el antepicio. Así es, si no se hace eso, no se puede conseguir unos pasos necesarios. Ya han presentado, creo, el levantamiento del cuero parlamentario. Tiene que respetarse. Pero hay congresistas que señalan que la señora Benavides tiene que ser suspendida. Tiene que pasar antes por la subcomisión de acusaciones constitucionales para levantar el aporo que tiene. ¿No es una manera de defender a Patricia Benavides? No, es una manera de cumplir la Constitución. La Constitución habla de los funcionarios aporados. Ella es una funcionaria aporada, es la seguridad que da en la ley para que el Congreso vea su caso primero que lo vea antes que la Fiscalía. Pero ella está constituida, digamos, lo que está haciendo es una ampliación de la suspensión que ella tiene. Pero le vuelvo a repetir que es una funcionaria aporada. Tiene que pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahora, en este caso, también hay algunas bancadas que señalan que hay algún encubrimiento por parte de estas bancadas de derecha. No tenemos nada que encubrir, ni la conozco a la señora para empezar. Tienen que encubrir, sí, porque hay incluso congresistas, por ejemplo, de fuerza ocular que están incumplificados. No tenemos nada que encubrir. Yo no tengo nada que encubrir. Haga clara las acusaciones si quiere hacer alguna acusación. Yo no tengo nada que encubrir. Y a los que tienen que cubrir deben ser puestos en evidencia. Punto. Pero no por eso se va a alterar la ley. Hay que aprender a respetar la ley y a respetar los derechos que tenemos. Ahora están cambiando las situaciones. Ahora uno tiene que demostrar que es inocente. Y se ha eliminado la presunción de inocencia, que es una tradición histórica. Entonces, no vayamos por el extremo equivocado. La fiscal Marita Barreto está diciendo que no se necesita, que el inocente tiene que justificar que es inocente. No existe ninguna parte del mundo. Entonces, alterar las normas, eso es que mañana lo toman preso a usted. Usted tiene que demostrar que es inocente. Es una alteración del orden jurídico completamente. Este pedido se va a ver el día miércoles por parte del Poder Judicial para usted. La señora Patricia Benavides, ¿tiene que ser suspendida? No debe ser suspendida, debe cumplirse la ley. Han exagerado la ley para poder aplicar la suspensión. O sea, debe regresar al cargo de fiscal en acción el día 6 de junio, sin convención a suspensión. Si le toca regresar en ese día, debería serlo así. ¿Usted cree que si el Congreso tiene su potestad de desaforarla, lo va a hacer? Depende de qué cosa diga el expediente. Actuamos en función en lo que dice el expediente y el pedido que se hace. Se contrasta con las normas que hay y se aplica lo que corresponde. No se ve la forma de encubrir a nadie. Ahora, ¿el alcalde tendría que utilizar todas las vías que utiliza el resto de ciudadanos? ¿Es un privilegio lo que usted pide? Sin comentario, sin comentario. Pero no tiene opinión, le parece más bien que es... No voy a opinar sobre ese tema. ¿Al tema primigenio respecto al sueldo del asesor presidencial? Nos dice usted que gana más que un progresista, ¿gandaría más que un progresista? Gana más que un progresista. ¿Ustedes han podido verificar esa información? No, estamos siguiendo lo que usted dice por la noticia, que gana 25.000 solos. ¿Y la creación de esta figura presidencial? Es una decisión de la presidenta. Mala o buena es una decisión de ellos. Pero no se tendría que evaluar si es un malo congresista. O sea, no está mal que lo hagan. No está bien que tampoco lo hagan. Es una decisión del Ejecutivo. No se puede juzgar todas las decisiones que toman el Ejecutivo. ¿A quién le parecería un gasto inútil? Depende cuál sea la intención. Si quiere tener comunicación con la prensa y quiere usar un intermediario para hacerlo, lo puede hacer también. Parece ser que esa es su idea. ¿Teniendo la coyuntura, no le parece que lo más prudente sería que la presidenta sea quien se encargue de dar los mensajes? Acá no hay prudencia. Acá hay decisión del que está al manto. Y ella está decidiendo hacer eso. Bueno, se me da que responda después luego a lo que suceda. Pero es su responsabilidad. No se puede amarrar las manos al gobernante para que no haga las cosas que pueda hacer. Si eso lo puede hacer, lo puede hacer. ¿Le viene bien entonces al país tener el punto cero? No, para mí no. A mí es una decisión equivocada, pero es decisión de ellos. ¿Tendría que ser la misma presidenta entonces? Debería serlo. Pero esa es una decisión de la presidenta, no mía. Finalmente, retomando al tema del sueldo, hay un informe que ha aumentado las comillas en todo lo que ha incluido el Congreso. Eso, la congresista al respecto, cuando se le preguntó de Congreso de Paredes, consideraba que no debería haber comisiones extraordinarias, por ejemplo. Entonces implica mayor gasto cuando en realidad el trabajo que hace lo podrían hacer sus grupos dentro de cada comisión. Pero, ¿qué opinan usted al respecto? ¿Cree que efectivamente deberían anularse las comisiones extraordinarias una forma de bajar un poco los gastos del propio Congreso? Yo reduciría todas las comisiones. Hay demasiadas comisiones. ¿Cómo cuál es el Congreso? No voy a dar el número, tendría que hacer un estudio completo para decirle cuál, pero yo reduciría el número de comisiones. Por un lado. Por otro lado, ¿usted sabe cuánto ha sido el incremento de sueldo de la planilla, el incremento de sueldo más bajo de toda la planilla del Estado? El de las Fuerzas Armadas, 0.05%. Es el sector peor tratado de toda la administración pública. Es algo vergonzoso por un país que se respete. La Procuradora General del Estado, María Provojulca, que fue separada en el año 2002, ahora está pidiéndose repuesta a su cargo y lo que está reclamando es que el Ministerio de Justicia no le está permitiendo retornar a pedido al actual Procurador que se retire, o que no ejerce ninguna función para que ella pueda retomar. ¿Considera que no se está respetando la autonomía o las decisiones de los poderes? Parece ser que ella fue retirada irregularmente, porque según he escuchado, tiene todos los requisitos y se dio todos los pasos para seguir con la Procuraduría y llegar a ese puesto. Y la retiraron. Ella está reclamando su derecho y eso va a que el Poder Judicial va a terminar definiéndolo o el Tribunal Constitucional, depende de dónde es. No precisamente lo ha definido, sino que ella está reclamando que el Ejecutivo o el Ministerio de Justicia no proceda. Ah, para ejecutar la decisión tiene que ejecutarse. Porque no dejan entrar en las instalaciones, ha habido una especie de enfrentamiento. Tiene que ejecutarse, tiene que respetarse la norma.